Paz total entre bastidores. Sin poder superar el pendular constante que le caracteriza desde el mismo momento de anunciada por el gobierno central, la paz total toma otro aire al anunciarse la realización del quinto ciclo de la negociación gobierno ELN en Ciudad de México desde el 4 de diciembre y la recuperación de la mesa gobierno Estado Mayor Central Farc, a pesar de las tensiones que siguen sin resolverse plenamente con esta organización insurgente. Un retomar de negociaciones que promete no ser fácil, toda vez que la exigencia gubernamental al ELN de no proseguir con los secuestros, además de liberar a quienes tengan en su poder por motivos económicos, no parece tener una vida expedita, como tampoco parece tenerla la demanda a las Farc de permitir la presencia del ejército en el casco urbano del corregimiento del Plateado, municipio de Argelia, Cauca, y con ello el desmonte de áreas cultivadas con coca. La paz total, la propuesta más ambiciosa del gobierno de Gustavo Petro, busca crear las condiciones para avanzar hacia la construcción de un mejor país entre diversidad de actores, contextos, intereses y conflictos. Los mecanismos, recursos y circunstancias nacionales y globales para hacer realidad tan ambicioso objetivo obligan a negociar en simultáneo con todos los actores del conflicto. Mientras en la insurgencia son más nítidos los obstáculos por sortear en todo momento, no sucede igual con los paramilitares, narcos y bandas delincuenciales que operan en algunas ciudades del país. Aunque con dificultades como las ya notadas, entre otras varias, el escenario de negociación con las insurgencias es diáfano, pues al fin y al cabo es conocido el origen profundo de su alzamiento en armas y el sentido de sus exigencias reformistas. Pero no sucede igual con paramilitares y con narcos puros, al igual que con las bandas urbanas. Los primeros, un cuerpo armado con siniestro origen estatal y protección a cargo de diversos factores del poder político y económico que reina en Colombia. Hijos de un modelo económico dependiente, extractivista, especulador, prolongador del poder terrateniente, con altos dividendos para minorías que pretenden profundizar y ahondar su control sociopolítico en amplias zonas del país. Su expresión más clara, las autodefensas gaitanistas de Colombia, hoy conocidas como Clan del Golfo, con lazos cada vez más entrelazados con factores internacionales del negocio narco, entre ellos también los que representan las agencias internacionales de espionaje, soporte de poderes globales como la DEA. El Clan es un instrumento cada día más visible de control social y de protección de los intereses y actores tradicionales del poder realmente imperante en Colombia. Por su parte, los narcos, negociantes de las debilidades humanas, mercaderes que se sienten, y en ocasiones lo son, industriales nacionales con vocación global, con un solo propósito, vender cada día más y ganar cada día más, para lo cual penetran las estructuras del Estado, corrompen a centenares de sus funcionarios e instrumentalizan a sectores de las Fuerzas Armadas. Si para la concreción de sus propósitos requieren rodearse de bandas que los protejan y garanticen el flujo de sus mercancías y ganancias, las integran, las arman y las financian. En ocasiones pueden estar asociados con paramilitares, aunque no sea así en todos los casos. Por tanto, ¿qué razones e intereses podrían motivar a quienes amasan fortunas incalculables, multiplicadas mes a mes, para negociar el desmonte de sus emprendimientos? ¿Será posible hacer realidad la quiebra de tan lucrativo negocio y, por lo tanto, la creación de factores reales para tramitar su terminación sin, de manera simultánea, intervenir los poderes globales que actúan sobre el mismo y al mismo tiempo? ¿Petro podrá ganar más que opinión pública con una oferta de algo que el tiempo y las dinámicas que vivimos a nivel local y global parecen certificar que son efímera fantasía? Es claro que, mientras la guerra sea un negocio de alta rentabilidad, difícilmente será superada. Los terceros, aunque en sus mayores desarrollos también pueden estar relacionados con paramilitares, así como con narcos ejecutando servicios al mejor postor, no siempre es así. Con el propósito de rebuscar dinero a como dé lugar, pueden realizar acciones como sicariato, robo de carros, asalto a viviendas de personas acaudaladas, control de territorios, cobro de vacunas, etc. En la ejecución de sus acciones, pueden entrar en disputa y quedar altamente tensionados con otras bandas. Las que operan en Buenaventura, Quibdó, Medellín, Cali, son las que han salido a la luz pública como contactadas y con ciertos logros en pos de la paz total. Lo amor fue de sus acciones y el propósito de las mismas es algo que tiende sombras sobre su posible desmantelamiento, algo improbable sin transformar el modelo económico que riega el país de barriadas miserables y miles de jóvenes sin acceso a estudio o trabajo digno, y por tanto, sin conexión con el deseo de un país, otro. Ellos son y serán la más clara expresión del capitalismo realmente existente, del individualismo resumido en el lamentable decir, sálvese quien pueda, como pueda y todo vale. No es casual, por consiguiente, que los avances alcanzados con algunas de estas bandas sean sol meridiano en medio de días de invierno. Brindan ilusión pasajera, pues dura poco lo alcanzado en los contactos sostenidos con el gobierno y con las bandas oponentes, o entre quienes se disputan territorios y negocios. Es así, podemos decirlo sin riesgo de errar. No habrá logros que se prolonguen en el tiempo, ni que les permitan a cientos de miles de jóvenes en ciudades principales y secundarias vivir sin el azote de la vacuna, de las fronteras invisibles, de la amenaza, del terror que infunde su arma al cinto. Lo posible de alcanzarse con estas bandas son logros parciales y transitorios para crear expectativas y generar opinión pública favorable, abriendo más espacios para que la Iglesia haga lo de siempre, pero no mucho más. Aplicar paños de agua tibia en lesiones corporales que requieren mucho más que eso. Habrá que recordar que en el país, y desde hace décadas, es evidente que hay dos modelos socioeconómicos y políticos en disputa. Uno de ellos, con raíz campesina y de barriadas populares urbanas. Tiene expresión en las insurgencias. Otros varios factores laten y son indudables en tal realidad. Reunidos en el acuerdo firmado con las FARC en el Teatro Colón en 2016 y ampliados en las propias agendas del ELN y del Estado Mayor Central FARC, parte de los cuales, para su trámite y resolución, exigen la discusión y el delineamiento de agendas y formas de concretarlas con el amplio cuerpo social, tanto en territorios rurales como urbanos. Estos asuntos no son de poca monta ni de fácil trámite, y mucho menos de sencilla concreción, lo cual hace improbable que se puedan sellar como parte de un acuerdo de paz duradero, como lo anunció el presidente en su momento por plasmar en el primer semestre del año 2025. En tal anuncio late el afán propagandístico y electoral, toda vez que semejante éxito sería realización suficiente para reelegir la continuidad de un gobierno progresista. Entre tanto, más allá de las buenas intenciones, los tropiezos no superados hasta ahora de manera plena con cada una de las partes y por tanto las distancias prevalecientes y visualizadas de tanto en tanto en las negociaciones, lo incipiente de lo avanzado, el descontento que late en las Fuerzas Armadas con la manera como se están tramitando estos procesos, las presiones del capital nacional e internacional, entre otras realidades y actores que inciden en la vida nacional, permiten atisbar la desilusión como fruto más probable por recoger en el tiempo indicado. La paz, mucho más total, parece seguir esquiva.